Hace poco más de dos años en el barrio CGT, cuando acudía a un encuentro que había pautado con una de las personas que estaba imputada, ya condenada, Jorge Lisiardi, y fue atacado en ese momento por varios jóvenes, entre los que se encontraba Álvaro Silveira, que fue condenado por la justicia a 16 años de prisión. Bueno, hablamos con los abogados, nosotros, bueno, tanto el defensor de Lisiardi, que fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo, nos ha manifestado el doctor Grisuela que no va a realizar ninguna presentación con relación a lo que fue el veredicto judicial, si bien es cierto que ellos esperaban que Lisiardi sea absuelto, bueno, el fiscal había tenido 18 años, así que ellos, digamos, consideran que, si bien es cierto que fue condenado, no fue condenado quizá a una pena tan alta y en un par de meses ya puede obtener algún tipo de beneficio teniendo en cuenta el tiempo que lleva detenido. Por ende, por ese lado, no van a ir a casación. Sí, nos adelantó el doctor Azcurra junto a la doctora Elida Barrera, que estuvieron haciendo la defensa técnica de Álvaro Silveira, que fue condenada a 16 años de prisión como autor material del homicidio de Víctor Esgova, que irían a casación. Sí, o sea, apelarían a esta resolución. Ellos consideran que no hubo elementos suficientes en este juicio, y ya lo habló en reiteradas oportunidades, pasó con nosotros la doctora Barrera para que se condene a Silveira. Ellos consideran que los jóvenes que han declarado en este juicio, digamos, todos se pusieron de acuerdo como para echarle la culpa a uno y nosotros, digamos, quedar limpios de culpa y cargo. De todas maneras, se anticipó esto, apelaría, iría a casación, la defensa de Álvaro Silveira.